este pequeño truco se lo doy solo a mis alumnos vale moja en el pincel y solo con la puntita van delineando para que le dé más fondo por fuera del pétalo este es un truco, es muy bonito, para que le dé más profundo y solo con el pincel y solo con el pincel y solo con el pincel y solo con el pincel, solo con el pincel y solo con el pincel aquí un poco, así que se ve muy bien mira, solo con la punta only with the corner por el bordito, por el puro bordito del pétalo volvemos a poner un poquitito de negro una puntita nada más vamos a hacer los otros pétalos y listo no solo con el pincel por el pincel que en el pincel en el pan en el pincel no le debe es una punta sin mucho limpiamos y volvemos a pasar ¡Gracias! ¡Gracias!